Olas de más de dos metros se registran en las playas de San Carlos por el huracán Odil, localizado en las costas de Baja California Sur. Los residentes del destino turístico y vacacionistas que se encuentran disfrutando del Puente Patrio se dieron cita a lo largo del boulevard Manlio Fabio Beltrones Rivera para admirar el oleaje. Hasta el momento la organización de la celebración del Grito de Independencia sigue en pie. A las 19 horas iniciará en la Plaza de los Tres Presidentes con diferentes actividades. Con información e imágenes de Jessica Ojeda, para elimparcial.com, Janet Valenzuela. ¡Gracias!